No más que decirle, gracias por venir al Soporte y venga México ¿Vos está activo? ¡Sí! Vende, se está firmado ¡Namor! ¡Namor! ¿Cómo se sienten? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a tocar algo bastante viejo. Viene de un disco que hicimos en 1997. Creo que fue llamado My Arms Universe. Este es un disco de concepto. Es como una historia de ghost. Este es un disco en medio del disco. Recuerdo que nos vamos a tocar en cada radio station. Nosotros y los Backstreet Boys. No, 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 no. Pero la canción, vamos a tocar la canción. Espero que nos guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!